¡Ah! Ese niño podía ser presidente. No mames, sí. Pude haber sido todo y no lo fui nada, güey. Primera vez, este, probando el cuerpo de Cristo. Bien. Eres una... Como dicen en la iglesia. Sí, claro. Eres una persona espiritual. Fíjate que lo era. Fui a escuelas católicas. Fui monaguillo incluso en... No me digas. ¿Todo bien? Fui a acampamentos católicos. ¡No! ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. La verdad es que la gente que conocí fue cerrados en ciertos temas. Claro. Y eso fue lo que me acabó alejando de la fe. Íbamos a un club, club después de la escuela, a jugar fútbol y ahí era un club como religioso. Ok. Y había como una pequeña junta de 15 minutos con los sacerdotes en donde nos platicaban ciertas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo... Niño, vamos a la junta. Quítase todas las ropas. No, yo digo, sí, quítate. Tócame aquí. Y me acuerdo puntualmente cuando estaba en tercera o secundaria a punto de salir que tuvo una decisión con un padre porque estaban hablando sobre un tema del aborto. Y yo dije algo sobre que el Estado tenía que ser laico porque al parecer así tiene que ser. Sí. Y se enojó conmigo.